Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos la segunda semana de temperatura extrema aquí en el estado de Nuevo León y desafortunadamente serían tres ya las víctimas fatales. En las últimas horas se ha reportado la muerte de tres personas y todo apunta a que fue a consecuencia de golpes de calor. Ciénaga de Flores, Monterrey, San Nicolás de los Garza. Vamos en estos momentos con Carlos Campos y el equipo de N Más Monterrey pendientes de la información que se genera hasta estos momentos. Adelante Carlos, muy buenas noches. Gracias Gregorio, buenas noches. Conforme se extiende esta onda de calor extremo en la zona metropolitana de Monterrey y en todo el estado de Nuevo León, aumenta el riesgo para las personas de grupos vulnerables. Muestra de ello es que en las últimas horas en el estado se ha reportado el fallecimiento ya de al menos tres personas a consecuencia precisamente de un golpe de calor. El primer caso ocurrió, habría ocurrido en el municipio de Ciénaga de Flores, Nuevo León. La víctima es un hombre de 64 años de edad que falleció la tarde de ayer domingo, pero que este caso trascendió hasta el día de hoy. Presuntamente el hombre de la tercera edad fue trasladado al hospital metropolitano en donde supuestamente le negaron la atención médica. Ante esta situación, el hombre fue regresado hacia su domicilio en el municipio de Ciénaga de Flores, en donde se confirmó su fallecimiento durante la tarde de ayer domingo. El día de hoy no ha sido la excepción, ocurrieron dos casos, uno en Monterrey y otro en San Nicolás de los Garza. En Monterrey el incidente se presentó sobre la avenida Fidel Velázquez a la altura de la calle Copán, una persona de 65 años de edad que aparentemente acababa de terminar con su jornada de trabajo. Caminaba sobre la banqueta de la avenida Fidel Velázquez cuando comenzó a sentirse mal. Optó por sentarse en este punto hasta que finalmente se desvaneció. Algunos automovilistas que transitaban por el sector detuvieron la marcha para tratar de brindarle ayuda, pero no fue suficiente y el hombre de 65 años de edad falleció. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal y de la policía estatal, quienes abanderaron la zona. Casi de manera simultánea se reportó otro hecho en San Nicolás de los Garza, sobre la avenida Churubusco y Rómulo Garza, a la altura de la colonia Roberto Gesada. Según lo que comentaron algunos vecinos, se trató de un indigente de aproximadamente 65 años de edad que habitualmente caminaba por esta zona y que comenzó también a sentirse mal a consecuencia del intenso calor. Aparentemente sufrió un golpe de calor y esto le provocó el fallecimiento. La víctima de 55 años de edad no mostraba, no presentaba calzado, sí portaba una gorra para tratar de protegerse del intenso sol. Sin embargo, no le bastó para salvarse de sufrir estos efectos del calor extremo en Nuevo León. Gregorio. Sí, Carlos, pues entonces estamos hablando de que desafortunadamente ya pues comienza a abrirse la estadística, ya como ha sucedido en otras partes de la República Mexicana, aquí en el estado de Nuevo León. Íbamos con saldo blanco durante la primera semana de intenso calor. Ahora, desgraciadamente, son tres personas fallecidas y pues como bien lo menciona, sobre todos los casos que tienen más reciente reporte, el de Monterrey, el de San Nicolás, pues sí, todo apunta que fue golpe de calor. Es decir, vendría la confirmación de la autoridad estatal, pero podríamos prácticamente asegurar que fue a consecuencia del golpe de calor, Carlos. Efectivamente, de acuerdo a los primeros indicios y a lo que confirmaron los paramédicos que acudieron a estos lugares, habría de tratarse, se trataría de un golpe de calor. Sin embargo, claro, estamos a la espera de que las autoridades estatales confirmen esta situación, confirmación que hasta el momento no ha llegado. Gracias, Carlos, por la información. Atentos, buenas noches. Gracias a mi compañero Carlos Campos. Imagínese, nada más de ayer a hoy, tres personas fallecidas aquí en Nuevo León, Ciénaga de Flores, Monterrey, San Nicolás de los Garza, a consecuencia del calor extremo.